La situación de Shea Mamón con Lucas Benvenuto y venía un poco ahí Shea Mamón conversando hasta que Valeria San Pedro dice, perdón, tengo que intervenir y decir esto que voy a decir. Lo vemos, por favor. Ya me declaró inocente. Perdón, perdón, necesito intervenir porque no es inocencia, o sea, lo que declara la justicia es que la causa prescribió, técnicamente. Digo, para aportar datos, hay una cuestión que excede lo que pueda pensar o entender cada uno. En una causa judicial, alguien denuncia, en este caso Lucas denuncia en 2020, no avanza una investigación porque la fiscalía y el juez entienden que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo. Ahora, ¿existió el delito? No existió esto que vos decías del juicio por la verdad. O sea, en algún momento, digo esto que es una cuestión pública, nos vamos a enterar de qué pasó. Y a mí se me abren un montón de preguntas. En este caso, una denuncia de un abuso sexual. En general, no se les cree a las víctimas. Esto es una cuestión histórica. Pero cuando vos decís, me declara la justicia inocente, la justicia no te declara inocente. Lo que la justicia dice es, no voy a investigar, no voy a investigar por qué esta causa prescribió. Y una pregunta más. No, pero pará, porque si no, son conceptos erróneos. La justicia me declara inocente. Preguntáselo a cualquier abogado. Y por prescripción. Y ahora sí, coincido con vos. La justicia no investiga, pero la justicia me declara inocente. ¿Qué haya prescripto quiere decir que haya sucedido o que no haya sucedido? No, no quiere decir ni qué pasó ni qué no pasó. Coincido con vos también. Que la sociedad hoy, en esta sociedad que vivimos, le cree al denunciante, porque ya le llamás víctima al denunciante. Y me ha escrito mucha gente que sufrió abusos también. Pero yo no me quiero meter con el caso puntual. Por eso a mí me dice lo que me interesa. Sí, porque en mi vida, yo casi me mato. ¿Entendés? ¿Cómo no me voy a meter en mi caso? No, pero me parece bien y te invitan por eso y está perfecto. Casi te mata. Y sí, claro. Y claro. Porque acá estamos hablando de víctimas como si la víctima fuera alguien que se sienta y dice, yo hace 15 años, perdón, hace 17. Porque él dice que tenía 14. Cuando él tenía 14, me lo dijo mi sobrino. Tío, cuando él tenía 14, vos no tenías 32. Mi sobrino, que no es periodista, ni juez, ni fiscal, ni nada. Él tenía 16 cuando yo lo conocí. Empezamos a salir cuando él tenía 17. Era la misma historia que el nochero, que Jorge Rojas. Que no había nadie cuestionar esa historia en los medios. Bueno, bueno, bueno. Bueno, buen día, Pochi. Buen día, Fabi. Buen día, chicos. Bueno, vimos todo este paso por la mesa de Juana. Yo quedé medio atónita porque se armó, ¿viste? ¿Cómo lo ven, chicos, todo esto que pasó en la mesa de Juana? A mí me parece un poco fuerte. Mucha gente lo que me decía es, no puedo entender cómo le siguen dando lugar a una persona como Jay Mamón. Él claramente lo que dice es que la gente no le dice nada y que todo el mundo, yo, los comentarios que leí eran tremendos. Igual, como siempre digo, es muy difícil porque acá, al no haber habido un juicio, alguien que dé una... Es muy difícil, queda sujeto a cada uno, a quien cada uno le quiera creer. La realidad es esa. ¿En qué punto? Sí, Facundo. No, yo digo que, a ver, la opinión de la gente está dividida. No es que todo el mundo le pegue a Jay Mamón. Claro, está dividida. Hay algunos que lo bancan en su situación, de hecho, yo el otro día en mis redes oí un informe de su vuelta a la televisión y en un 80, 85% la gente estaba contenta de que vuelva. Ah, bueno, a mí es todo lo al revés. Bueno, por eso. No, no, pero te digo. Es dividida la decisión de la gente. Yo entré a ver, por ejemplo, el programa de Mirta Legrán, los comentarios abajo en YouTube y todo el mundo, ¿por qué le dan lugar a esa persona? De hecho, en un momento, viste, la gente como que cuestiona, ¿no? Es que a mí todo lo contrario me pasó. Leí más comentarios de Tractores que a favor de Jay Mamón. De todas maneras, también tenemos que agregar que la temporada le fue bien. Nazarena Vélez dijo que no. ¿Que no le fue bien? Sí. ¿En qué sentido? ¿Que no le había ido bien en la temporada? No, no sé. Vi que tuvieron un cruce y que ella habría dado a entender que no le había ido bien en la temporada. O es que si no le hubiese ido bien en la temporada de verano, no se tira a hacer televisión. Claro, porque hay un tema también con la... Bueno, pero eso puede ser una apuesta, no necesariamente que te vaya bien. No, pero hay un tema, chicos, con la televisión. La televisión, compartimos espacio con todos nuestros anunciantes, que beso para todos, divinos, que muchos nos comunicamos al margen, nos saludamos. Gracias por estar. Pero la tele, vos trabajás con anunciantes, si hay una persona que es combatida, que no la va a mirar nadie, no estoy saliendo en defensa de nadie, dicho sea de paso, pero lo planteo como un punto de vista, nada más digo, entonces no podés hacer tele. Si una empresa como Perfil te va a aceptar en su canal net y van a hacer una apuesta, quiere decir que ya hay algunas personas que están, auspiciantes que están apostando a esa figura. Es que justamente él decide hacer televisión porque en la temporada le fue bien, o sea, la temporada de verano teatral, tanto para Gustavo Sopoich como para Jay Mamón, fue un... Estaban tanteando a ver la aceptación de la gente, como vieron que en la temporada le fue bien, no sé si la rompieron, llenaron todos los días, pero por lo menos cumplieron con las expectativas, por eso se tiran este año a hacer televisión, si no, no lo hubiesen hecho. No sé qué capacidad tendría el teatro, nos acordamos qué capacidad, ¿se acuerdan? Que en un momento lo mencionamos, en el verano cuando teníamos los móviles, no sé, creo que era un teatro chico. 300 personas que lo hubieran. Bueno, 300 es bastante, ¿eh? Era chico para mí el teatro. Era chico, pero 300 es como chico un teatro, ponerle que fueran la mitad, no sé, 100, 150 personas, estoy hablando sin saber, ¿eh? Estoy imaginando para esta conversación. Igual en la tele no sería ni la primera ni la última vez que para muchos tendrán que ver, para muchos será un personaje totalmente repudiado, digo, no es la primera vez que en la tele haya un personaje que sea repudiado por la gente. Existieron un montón, digo, de personajes que han estado en causas complicadas, que han tenido denuncias complicadas, no nos olvidemos del Bambino, y siguieron la tele, la gente riéndose. Bueno, pero no era conductor, el Bambino era un panel, era un panel con todo el respeto del panel, digo. Además era otra época que no había tantas redes sociales. No había redes sociales. Bueno, pero digo, la gente a lo que voy es, no sería la primera vez ni la última vez que en la gente o en la tele o en las redes o en donde sea va a haber gente que para muchos será despreciable. Pero los anunciantes no te acompañan, Pochi, si no hay un feeling con el conductor, con la conductora, no funciona, sí, por lo menos hasta donde yo sé y compruebo a diario, no funciona, sí. O sea, creo que ya debe haber una apuesta medianamente segura. Hay muchos programas hoy que no tienen el rating que tenían y un gran rating y tienen auspiciantes, digo, la tele sigue siendo un medio para generar contenido. Claro, sí, pero está bien, pero en general las marcas, vos fíjate que cuando una figura tiene un problema en redes, vamos a hablar de las redes, ya hay marcas que se retiran de esa figura. Ya no quieren, por eso muchas veces... Bueno, hay que ver qué marcas lo acompañan, qué tipo de marcas lo acompañan. Claro, hay que ver, hay que ver. Pero bueno, lo bueno de todo esto, me parece que es de mucha valentía plantarse en un programa, ahora me refiero a Valeria, ¿no? A Valeria San Pedro, que tiene mucha autoridad periodística y tiene mucho un gran lugar en artear, ¿no? En TN, yo la veo mucho. Es hermosa. Veo mucho todo. Y hay que plantarse, hay que cortar una conversación en una mesa como la de Juana o la de Mirta y plantear un punto de vista que no tiene nada que ver con lo que se está escuchando, ¿no? Entonces eso también es muy positivo, ¿no?